Sin duda alguna, es decir, hoy en día es imposible no pensar en que se haya un desarrollo absolutamente rápido en todo lo que se refiere al mundo del fútbol, en sus sistemas de entrenamiento, en los sistemas de rendimiento, en los sistemas que se aplican de control, en los sistemas de mejora, y eso es algo que no se puede obviar y que además, como decíamos, tiene una transferencia muy significativa en todo lo que arrastra el fútbol que conocemos nosotros, el fútbol importante, sino que todo eso se manifiesta hacia abajo también desde los jóvenes que comienzan a practicar un deporte. Y hoy en día, además, todos esos conocimientos, que son cada vez más, son muchísimos, necesitan de ser expresados, ser comunicados a través de medios tecnológicos y además utilizar esa tecnología para poder avanzar cada vez más en esas necesidades.